El último día que lo vieron fue el domingo y ahí ya nadie más lo vio. Y hasta ahora nada, digamos, nada concreto, nada. Así que seguimos con esa incertidumbre de no saber qué le pasó. Solo me dijeron que, bueno, que ellos están, digamos, ahí con algunas, pero mucho que no puedo hablar, ¿viste? Y nosotros seguimos buscando, así que mientras ellos hacen su trabajo, porque nosotros andamos desesperados, queremos encontrarlo, como dije siempre. Los amigos, las familias, mis hijos. La verdad que nosotros ya estamos desesperados, ya son 11 días ya con hoy. Él vestía de pantalón gris, de deportivo, remera celeste, manga larga, zapatillas negras, adidas. No llevaba más nada. Los anteojos los dejó en el auto, así que está sin anteojos. Una buena persona, muy familiar, como dije siempre, nunca dijo me voy de casa, nunca dijo eso, ¿viste? Pero eso es lo que nos tiene así como que qué pasó. No, no, no creemos que él ya se ha ido por sus propios medios, digamos. Estamos acá en la Plaza Belgrano, nos vamos a hacer una marcha, queremos justicia, queremos saber más de lo que pasó. Así que todo lo que nos puedan acompañar, lo agradecería de corazón, porque necesito saber, dar con el paradero de mi pareja.